Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de pelear tu amor Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor Dispongo lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte sin la pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerme ser una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te desee y me abres que con la verdad Me acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin comisión y a la que te vea No esperaré unos días para ver si lo que te digas hoy quisiera No sabes qué dolor se siente, perderte en cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, se perdería sentir el amor por siempre No entenderías de este mundo y alejaría de mi piel No me queda más refugio que la fantasía No, no, no me queda más que hacer ser una poesía No, 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 no Mi amor te dice incondición para que te quedas Mi amor te dice incondición para que te quedas Mi amor te dice incondición para que te quedas Gracias.